Lo de las puertas siguen como siempre, mirad. Están ahí las ovejas de mi hermano, las mías las tengo ahora estos días en la finca que las tengo cerradas allí. Cuando dije, voy para arriba, que quería enseñaros ahí arriba una cosa de unas piedras. Aquí está el perro. Y paso por aquí cuando veo aquí todas las ovejas, que están ahí las ovejas. Y las puertas, pero bien hasta atrás abiertas. Hay una y aquí la otra. Tira para allá. El perro que quiere estar un... Tira para allá. Es que mirad, pero ni siquiera, porque otras veces las dejan medio abiertas. No, no, esta vez abierta. Que están ahí los animales, que saben que están aquí. Saben que yo tengo aquí ovejas, que tenemos toda la gente oveja. Y que tengan valor de venir y abrir las puertas y dejarlas abiertas. Que están aquí, de que han en las pisadas, de que han estado aquí sesteando el ganado. Pues nada. Y aquí también, yo creo que los di... Con rabia y todo, aquí también han cortado la malla, mirad. Con toda la rabia del mundo. Cortad la malla, cortad todo, para que salgan las ovejas pisadas. Esto yo creo que está hasta pisada, esta malla. Aquí está pisada y todo. Sí, sí, está pisada. Latea esas cuerdas, pues mirad. Aquí todo. Con toda la rabia del mundo de que esté el ganado recogido, solo es que hagan... Las suelten para que hagan daño. Las suelten para eso, para que hagan daño y después digan. Han hecho un daño las ovejas de este. Voy a poner a tarea aquí como pueda. Pero esto es, esto es ya el cuento de nunca acabar. Ponemos por un lado, no lo rompen por otro. Es todos los días, todos los días. Voy a cortar, voy a ver si saco el tripo del cuaje y coloco esto un poco. Pues eso, que pondré palos y ramas, porque es lo que voy a hacer. Porque no traigo nada, mirad cómo tengo las manos. Todo, pensaba tapar, pensaba que lo había tapado todo el otro día. No la vamos a dar, mis hermanos. Lo que yo quiero es que, que pasamos todos los días. Pues el que sea, cada dos, tres días. Aquí está la pisa, yo digo, está hasta la pisa con rabia, diría. Le voy a pisa con rabia, que se le escapen por ahí para afuera. Las ovejas. Las ovejas, las vacas y todos los animales, porque esto ya es, es hacer daño porque quieren hacer de una manera que no, que esto no es normal. Que tengamos que estar todos los días con esa preocupación porque haya sinvergüenzas, porque no tenemos otra cosa que sinvergüenzas rompiendo las mallas. Entonces, sospechamos de uno, pero claro, no lo hemos visto. Y la sospecha, mientras no se vea, no se sabe. Pero mientras nos está dando de cabeza, nos está llevando de cabeza por todos los días. Hay gente que nos dice que pusiéramos una cámara, pero ¿dónde vamos a poner una cámara? Aquí. Si tiene, ya os he dicho, un montón de puertas tiene esto. Y un día nos abren esta puerta, cortan esta malla. Otro día hay ahí abajo otras que las tienen tan cortas, que está mi hermano harto de repasarla. Otro día otra puerta que hay ahí. Bueno, que cuando no es una puerta, es otra puerta. Nos tienen forma una así. Y estas son baguas donde sí que vas al ganado a beber, porque ahí arriba hay una fuente. Y claro, se estén aquí. Y las puertas, pero es que me he quedado hasta atrás abiertas. Ahora os voy a enseñar hasta cómo han cortado. Por la puerta que le teníamos atada una cuerda, cómo la han cortado. Esto es lo de nunca acabar. Voy a seguir poniendo palos. Palos y enreos, que esto no hace nada. Bueno, hace que esta noche, como las he echado ya para allá, pues van para allá, pero... Para otro lado de la mesa, pero... Estos planes no es. Estos planes no es. Estos planes no es. De verdad que espero que el día que... Bueno, el que esté cortando, que lo pille yo, no lo pillen mis hermanos, porque si no va a haber algo, porque esto es lo que no puede ser. Lo que tiene formado. Esto no puede ser. Tira para adentro. Bueno, este es el de la madera, que es tardo de decirme que solo hace que cerra puertas. Me lo ha dicho dos o tres veces, dice, pasé con el coche ahora porque me ha visto a mí, si no lo hubiera cerrado. Dice, estoy cerrando las puertas porque el hombre dice que no se da cuenta. Dice, yo estoy pegando y va cortando. Cuando va, pasa por aquí. ¿Qué pasa? ¿No lo habéis visto? Dice, veo las puertas abiertas y no las suele cerrar. Es verdad que el hombre no la suele cerrar, pero es que esto es un cuento todos los días, el que sea. Ya os digo. Que espero que cuando... Si lo vemos algún día, que lo vea yo y no los hermanos míos, porque entonces va a haber una. Porque es verdad, porque es que se lo está buscando. ¿Por qué es que se lo está buscando? Porque esto ya es una sinvergüencería de cómo nos están... abriendo todas las puertas. Yo digo, es tan tonto que a lo mejor no sabe que tiene GPS y cuando salen de aquí nos enteramos. Seguramente es así, porque si no, otro dice, pero ¿qué sabe acá con esto? Estoy viendo como ha cortado en la puerta, ¿eh? Espero que esté ahí afuera. Me está escuchando, esté fuera. Estas ya tiran para arriba, les he dado para arriba. Las cuerdas de la puerta. La puerta tiene cerrojo y la solemos poner una cuerda. Pues hasta la puerta. La cuerda había cortado el sinvergüenza. Que es un sinvergüenza, porque no tiene otra cosa. Esto esto tira otra vez. Para ir a mirar los palos que he puesto. Pues esto hay palos. Y aquí, como sea, lo ando apañando. Pero esto no es plan, esto no es plan. Este es sinvergüenza. Iba a subir ahí arriba. Pues ya subiré otro día ahí arriba, porque quería enseñaros. Voy a subir solo hasta la fuente y después me bajo para abajo. Es que duermen aquí. Que lo ven, que es que las ven, ¿eh? Y pasa por aquí. Es del que sospechamos. Estoy segura, segura. Que es del que sospechamos, porque por aquí viene poca gente. Bueno, me encontraba ahí un coche sospechoso y me he quedado con la matícula. También el de la madera, también creo que iba para allá a quedarse con la matícula. Cuando vemos algún coche sospechoso y estamos para aquí, pues nos intentamos quedar. Pero este nos tiene cogidos las horas a nosotros, el que nos abre las puertas. Ya se van secando las fuentes. Mirad esta ya. El chorrino de agua que hay aquí. Voy a ver la otra de más arriba. A mí me encanta estar aquí en el campo. Esta paz, que hay esta tranquilidad. Bueno, paz, no la tenemos por culpa de estos sinvergüenzas, claro. Pero si no, sí que la teníamos. Ah, bueno, ahí todavía. Claro, es que las ovejas y el ganado vienen... ¿Qué es donde está el agua? Vienen a beber en las fuentes que hay. Porque ya quedan pocas fuentes. Entonces vienen a beber en estas fuentes. Y aquí es donde se venga de... ¿Veis dónde está la puerta? Cerra una hoja. ¡Tira de ahí! El caso que esté en la puerta, pues ya está. Le abren la puerta cuando saben que sextea por aquí el ganado. Que se está sexteando, pues es como pasa por la carretera el sinvergüenza. ¿Qué le dejan la puerta abierta? Si yo no vengo esta noche, aquí siguen comiendo las ovejas y se salen por ahí. Pero ahí abajo se pueden ir a cualquier huerto o a cualquier lado. Que es por lo que lo hace. A ver si va de por ahí y se le meten en un huerto de alguien y se lo comen. Porque no saben que nosotros tenemos seguros. Pero no es que tengamos seguros. Es que esa persona que tiene huerto sembrado no tiene por qué quedarse sin su sembrado. Y yo no tengo necesidad de discutir con nadie porque aunque se le pague la gente, dice que yo he sembrado para mí. Porque un sinvergüenza abra las puertas. Es lo que... Voy a lavarme las manos. Mirad cómo tengo las manos, ¿eh? Voy a lavarme un poco las manos y ahí es donde nace la fuente. Entonces escarbaré también un poquitín menos porque ni para coger el cuafo, he cogido los palos tisnados, todos los palos tisnados. Para cerrar ahí abajo he puesto todo lo que he podido. Y ahora voy a hacer esto. Aquí tenemos todavía agua, menos mal. Que tenemos agua. No traigo rachos para hacer la fuente. Vine a ver esta y la otra se me ha hecho tarde. Ya no voy a ir a ver la otra porque he estado ahí poniendo los palos. Ahora cuando baje... Pero aquí tienen para beber todavía. Las ovejas están seteando muchas horas ahora. Y cuando se levantan, pues, van a beber. Es que es lo lógico. Y que nos hagan estas trastas, esto es increíble. Estaréis aburridos de que nos estamos quejándonos cada poco tiempo de esto. Pero es que es para quejarnos. Bueno, voy a irme desde la Extremadura dura a pasar buen día y cuidarse. Ya me despedimos, pero aquí queda. Cerro las puertas, cerro los chavos y después he atado también otra vez la cuartina para ir como puedo. Buenamente puedo, pero vamos a ver lo que dura dos o tres días. Estará contento diciendo esta noche se la escapo para ahí. Que me toca casi, ya os digo, cuando uno es uno o otro tenemos que andar todos los hermanos. Todos aquí andamos a revisar las mallas, pero es que con el montón del perímetro tan grande que es de aquí, pues, cerramos una puerta y otra a lo mejor está por ahí abajo abierta, sabe Dios. Si ha pasado por aquí, ha cogido en este camino una, dos, tres, cuatro, cinco puertas. Seguramente que habrá otra más abierta. Voy a seguir para adelante, bueno, es que está haciendo tarde. Ya las he echado para arriba, pero seguramente que hay otra abierta.